En este momento nos encontramos frente a un lugar de espectáculos en la ciudad de Rosarito, el puerto de Rosarito, que cuenta con una infraestructura hotelera bastante respetable a la par de lugares turísticos internacionales. No pueden faltar la venta de artículos propios. Y allá al fondo se aprecia el mar, el bello mar. Mar muy bonito, limpio, pero muy frío, sobre todo en esta temporada de mediados de noviembre. Aún así, en el verano, el mar de Rosarito sigue siendo bastante fresco, por no decir frío. Sin duda alguna, un muy buen lugar para visitar Rosarito y sus playas. La gente que no conozca Rosarito puede venir a Rosarito o dirigirse directamente hasta Puerto Nuevo, la capital de la langosta, el platillo por excelencia. Bienvenidos a Rosarito, bello puerto, muy bonito.